¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas y me da mucho gusto saludarlos. Tenemos para ustedes un curso de Revit especializado en el detalle del acero de refuerzo para estructuras de concreto. Y me refiero a que ustedes puedan elaborar este tipo, este tipo de armaduras, pero no sólo con la intención de dar una presentación tridimensional, sino derivar de una forma prácticamente automática todos los planos que se requieren para que se puedan elaborar este tipo de estructuras ya en obra. Y me refiero a esto, permítanme mostrarles. Tenemos por aquí y vamos a ver dónde quedó nuestro ejercicio. Me parece que es este. Bueno, aquí tenemos un plano y este plano es una de las partes de este edificio. Vamos a suponer que tenemos este edificio que nos ha pasado ya. Gracias.